¡Suscríbete al canal! 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 Llegó Discord, que ya la habéis conocido al principio del vídeo Entonces él dice, pues mira Te quito el trofeo y Eddy se cabrea Entonces ahora mismo, vamos a ver aquí ¡Oh, mirad! ¡Estoy en el oeste! ¡Vamos, eh! ¡Cómate, Connie! ¡Estoy aquí en el oeste! ¡Pues venga! ¡Mantener y... ¡Eh! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vámonos, Discord! ¡Eh, ¿qué ha pasado? ¡Ah, que es que tenía que correr! ¡Buena, Juanjo! ¡Buenísima! ¡Venga, empezamos! ¡Vamos! ¡Cuidado que viene, Eris! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mola! ¡Pero qué dices! ¡Si he saltado! ¡No me lo puedo de creer! ¡Score 51! ¡Pfff! ¡Madre mía, tío! ¡Ya empezamos mal! Pues bueno, este es el juego O sea, ¿me gusta? Sí, de verdad Entonces yo espero más Venga, ¡vámonos! ¡Vamos, Discord! ¡Vamos, Derpy! ¡Venga, vamos, Derpy ya! ¡Vamos, Derpy! ¡Consigue! ¡Mueve las caderas! ¡Vamos, Derpy! ¡Venga, estamos en el oeste! ¡Vamos, Derpy! ¡Yo consigo! ¡La, la, 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 la! ¡Sale ninguna letra! ¡No tengo I! ¡Venga, chaval! ¿Me estás? Sí, señor Soy la caña, tío Espera, voy a ver si hay un... ¡Hombre! Mira aquí, settings Vale El audio Vamos a ver Vamos a ponerlo todo así Ahora sí Ahora sí Ahora sí que puedo Ahora sí Es que claro, antes Ya decía yo, tío Ahora, ahora, ahora Ahora todo va a estar mucho mejor Venga ¡Vamos! ¡Vale, Derpy! ¡Epa! ¡Uy, que se me ha saltado uno! O sea, son como Bueno, bueno, bueno Está muy bien hecho el juego O sea, gráficamente Está muy bien hecho De verdad, sinceramente Me gusta, me gusta ¡Wow! ¡Buenísima! Vale, Juanjo No sé qué te pasa últimamente ¡Oh! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Lol, lol, 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 lol No me lo creo, tío ¡No, no, no! Pero ¡Ja, ja, 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 ja! Dios Es muy buenísimo este juego De verdad O sea, esto es ensayo y error, tío Mola O sea, aquellos Los creadores que habéis hecho este juego ¡Bravo! Os merecéis un aplauso, tío De verdad Es increíble Venga Vamos para allá otra vez Me encanta Me encanta el juego Venga ¿Me lo pasaré algún día? No lo sé ¡Vámonos, Derpy! Oye, la música mola, ¿eh? Venga, vamos Uy, Eris Estás muy cabreada Lo siento Pero es que es Discord O sea, ¿qué quieres que te haga? Yo no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada O sea, lo siento Habla con Discord Ostras, tío Se me ha pasado Vamos, vámonos, Derpy Vamos, Derpy ¡Ostras! Se me ha pasado ¡Lol! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Oh, Dios! Vale, mía Bravo, Juanjo Bravo Venga Vale, vale Buenísima, tío Buenísima, buenísima, buenísima Tú, Juanjo La estás liando, ¿eh? Pero con creces Vamos Que nos sigue, Bis Vamos, vamos, vamos ¡Épale! Vale, vale, vale Vamos, bien Bien, bien, bien Los tengo, los tengo, los tengo ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vamos, Discord! Y saltando ¡Bien! ¡Wii! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Lol! ¡Ostras, tío! ¡Pero qué! ¡Oh, lol, 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 lol A ver, dice Me encanta el mensaje Dice Ten cuidado con tu cabeza Tú la necesitarás Me encanta el mensaje El mensaje es muy Muy convincente, tío O sea, es que es Frenético este juego De verdad, o sea Impresionante ¡Madre mía! ¡Vamos, nan, nan! ¡Vamos, vamos! O sea, me encanta Bueno, los gráficos Están muy bien hechos Y oye Y además Utiliza la técnica Tú deberías Trabajar con O sea Debes tener cuidado Con las bolas Que lanza Edis O sea, porque es que ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! No quiero salir Yo quiero resetear Por favor Que quiero pasarme el juego, tío O sea, es Es difícil Madre mía, chaval A ver Hay que estar atento O sea, estoy atento Y Vale, vale, vale ¡Oh! Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bien, bien, bien Bien Uy Se me escaparon Unos cuantos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos, Discord ¡Bien! ¡Buena esa! ¡Bien! Oh, oh Vale Edis lanza la bola Y salta Discord ¡Vamos! Dios, 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 Dios No sé ni cómo he hecho eso No sé ni cómo lo he hecho Oh, Dios mío Ahí va ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Venga, tío! Raycore Barbecue ¡Yum! Dios mío ¿Cómo he podido fallar esto, tío? O sea Dios Madre mía Pero hemos avanzado Hemos avanzado Mola, mola, mola Venga ¡Repiramos! Derpy, toca el piano Aunque lo toque un conejo Me da igual, Derpy Tú toca el piano ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Uy! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué buena esa! ¡Uy! Se me han escapado unos cuantos Vale, venga ¡Vamos, Edis! ¡Eh! ¡Jame, jame! ¡Bum! Vale, muy bien, Discord Buenísima ¡Epa! ¡Oh, qué buena esa! ¡Uh! Bien, 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 bien Voy bien, voy bien, voy bien Vale ¡Oh, Dios mío! ¡Lol, lol, lol! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale No Vale ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo! Madre mía, tío Genial Te has Te has escapado, tío O sea Aprovecha el conejo Aprovecha el conejo, tío O sea, es ¡Dios! No, pero Tengo ganas de saber más de este juego La verdad Y bueno, por lo menos traigo algo de variedad en mi canal ¡Ay, Dios mío! ¡Que me he picado el ojo! ¡Ah, no puedo! ¿Por qué me tenéis que hacer esto? O sea, no lo entiendo, tío ¡Eh! ¡Que te he visto! ¡Eris! ¡No! ¡No me hagas eso! ¡Eh! ¡Uf! ¡Qué malo he hecho eso! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Qué! ¡Venga, venga! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me encanta la cara que tiene Discord Es como una cara de preocupación La verdad O sea, es Es como diciendo ¡Va, mira! Me da igual, tío Me da igual Vale, tenemos 101 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lol! ¡Lol! ¡Bombas, bombas, bombas, bombas! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, conejo, conejo! ¡Toca piano, toca piano! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Vamos, vamos! A ver si me pasa la demo ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No, por favor, por favor! El conejo es la clave, vale, vamos ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando, tío, por favor? Venga, hombre No me lo creo, por favor, o sea Joder, tío O sea, ¿en serio, tío? ¿Me estás tomando el pelo? Sí, me está tomando el pelo el juego O sea, el juego me trolea Vale, vamos Bien Uf, vale Es que tengo una manía de... Vale, vamos Bien, ahí Vale, bien Vale, hace el su jame jame ¡Bum! Voy Ahí estamos Vámonos Buena Discord Vamos Bien, 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 bien Vale, ya estamos en la parte más chunga del juego Venga, vamos Madre mía, chaval ¡Ay! A ver A ver No, 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 no Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué frenos tiene esto, por favor? Madre mía, chaval Pero el juego mola El juego mola O sea, es... O sea, es como un Rayman, sinceramente O sea, si habéis jugado al Rayman Vamos Os suena esto De verdad Madre mía, tío A ver Vale, abajo Cuidado, que viene Abajo Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Vale, vale Se me ha escapado uno No pasa nada ¡Eh! Bien Vale, hace su jame jame Venga, hasta ahí llego ¡Vámonos! Ahí estamos Bien ¡Buena! Vamos bien Vale, vale, vale Ya salimos del pueblo Venga, vale Vale, hace ahí un jame jame Bien, vale, vale, vale Vale, no, 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 no Discord, Discord Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Bien, 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 bien O sea, esto está para PC No está para ninguna plataforma En plan PlayStation 4 O Xbox o algo así No, no, no ¡Lol, lol, lol, lol! Pero, ¿cómo me ha podido dar, tío? ¿Cómo me ha podido dar, por favor? Dios mío, tío O sea, ¿cuántas veces habré hecho el nivel? 27 millones de veces, ¿no? O sea, por favor, ¿cuándo llevamos las cuentas? Por favor, dame las cuentas Porque yo ¿No deberíamos de tener 3 vidas o algo? Ah, ¿se puede saltar con la barra espaciadora? Vale, Juanjo ¡Buenísima! Buenísima Buenísima, tío Es lo mejor Pero si, jolín Si yo sé que Estoy seguro de que mucha gente Se habrá pasado este juego Seguramente O sea, habrá gente En Estados Unidos Que se habrá pasado Y yo aquí Que no me paso este nivel, tío O sea, no me lo creo Es que no me lo creo, tío Venga Concentración, Juanjo ¡Épale! ¡Bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, Derpy! ¡Vamos, Derpy! ¡Venga, dale! ¡Caña! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que viene Eris! ¡Jame, jame! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Discord! ¡Wep! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vale! ¡Ya viene la parte difícil! ¡La parte difícil! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que el conejo se mueve! ¡El conejo se mueve! ¡A ver! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡No te flipes! ¡No te flipes! ¡No te flipes, Discord! ¡No te flipes, Discord! ¡No, no te flipes! ¡No, no, no! ¡Discord! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Buena, buena! ¡Cuidado! ¡El conejo, el conejo, el conejo! ¡Siga el conejo, siga el conejo, siga el conejo! ¡Siga el conejo! ¡Siga el conejo, siga el conejo! ¡Pero tío! Pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío No puedes, no me lo puedo de creer, no me lo puedo de creer, tío O sea, no, o sea, estaba a punto De seguir, o sea, es imposible, algo ha fallado Ahí, no me lo creo, tío Bueno, venga, vamos a intentarlo una vez más Oh, Dios ¿Cómo puedo Fallar eso, tío? O sea, es que Madre mía, tío, madre mía Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien Es que ya hasta me estoy empezando a estresar O sea, uf, es como los Rayman, igual Igual Bien Vale, hace el jame jame ¡Bum! Bien Bien Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahora llega la parte chunga La más chunga de todas, vamos Para, 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 para ¡Bien! Vale, aquí ya viene el problema A ver Frena No, no, no Discord, 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 Discord Vale, bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vale Cuidado que viene Conejo se mueve, conejo se mueve Venga, vamos, vamos Uy, cuidado, cuidado, Discord, cuidado ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Es que eres un crack, tío Entonces, bueno, pues nada Pues yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos Entonces, espero que os haya encantado lo que es este vídeo Por supuesto Ya he cerrado lo que es Discord El, eh, el juego Y bueno, pues lo que digo siempre Comentar, suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que, nos vemos, gente Adiós